Arrancan los participantes de la Copa Highlander, temporada oficial de 1995, largó con ligero retraso Lear 55, de inmediato por la parte central Carlucho y Toros van a luchar, la delantera destaca Toros sobre Carlucho, en el tercero Aljibe, en el cuarto Rado, en el quinto viene el caballo Rey Araya, hacia el sexto se viene metiendo un sol por la parte interior penúltimo Lear 55 y se quedó Flasher en el último lugar a unos 14 cuerpos de la punta en 23 extremidades. Los primeros 400 metros Toros sacando ventaja de 4-5 cuerpos sobre Carlucho que está en el segundo Rado, corre en el tercero, en el cuarto Aljibe, en la Copa Highlander de la temporada oficial del 95, domina Toros la prueba cuando están girando el último cubo e ingresan en plena recta final Toros domina a Carlucho, Rado corre en el tercer lugar Aljibe, aparece en el cuarto puesto Toros en la delantera, insiste el caballo Carlucho por la parte central con Rado que cae por fuera pero está adelante Toros, Toros domina la Copa Highlander del 95, Toros está crecido y a este no se lo gana nadie, no puede perder Toros, ganó Toros. En el segundo Rado para el tercero Flasher, quinto Un Sol, en el sexto Carlucho, séptimo Lear 55, en el octavo Rey Araya, hacia el noveno Aljibe en el último lugar.